Me presento de nuevo, soy Ana Cardoso, Engagement para México, Centroamérica, el Caribe. Y también doy soporte por parte de Orkid a los service providers o proveedores de servicio. Y en esta ocasión les vamos a hablar un poco de la adopción de Orkid en Latinoamérica. Muy contenta de estar participando en esta sesión en español y espero que no sea el último año que estemos haciendo este tipo de sesiones en Pidapelusa en otros idiomas. Siguiente, Ana. Como muchos ya saben, pero me gusta reiterar lo que es el objetivo principal de Orkid, que es esa visión en donde, se quiere que el mundo donde todos los que participan en la investigación, generación de conocimiento e innovación estén unívocamente identificados y conectados a sus contribuciones y afiliaciones, más allá del tiempo, las disciplinas y las fronteras. Es el objetivo principal de Orkid. Hay que recordar siempre que para Orkid el investigador está el centro y la razón por la que surge Orkid es para poder desambiguar el nombre de los investigadores. Y lo vemos justamente en esta lámina, en donde vemos que en este artículo existen N autores llamados Wang. Entonces, es importante conocer que existe una manera de, y lo veíamos en las sesiones anteriores de este bloque en español, en donde se habló del problema que existe con los nombres. Es un problema que, si bien no nada más en Latinoamérica existe, existe en todo el mundo, hemos tratado de resolverlo con, lo comentó también al principio en la plenaria Adriana, en Latinoamérica, con un guión. Y, bueno, eso de todos modos no resuelve el problema. Siguiente. Y para dar un poco de antecedentes de lo que es Orkid y qué es el Orkid ID, les muestro esta lámina Orkid como organización. Y puede ser Orkid, Orcid, Orkid, como ustedes lo quieran decir. Si lo están utilizando, pueden llamarle realmente como ustedes quieran, el nombre correcto para aquellos que tengan la duda, es Orkid. Orkid nace en octubre de 2012. Es una organización sin fines de lucro y de acceso abierto. Nosotros nacimos y somos una organización 100% virtual. Alrededor del mundo trabajamos 36 personas. Está apoyada por sus miembros. Justamente como es una organización, como les decía, de acceso abierto, nuestra sostenibilidad está basada por nuestros miembros, con el apoyo de nuestros miembros. Y por lo mismo decimos que es una comunidad que está dirigida por y para la comunidad científica. Recuerden que la iniciativa de Orkid es una iniciativa en donde se solicite el soporte y el apoyo de toda la comunidad. El Orkid ID como tal es ese identificador único y persistente de 16 dígitos alfanuméricos, que seguro lo han visto en muchas de las presentaciones, no nada más obviamente en español, pero sí en presentaciones a todo lo largo del día. Es compatible con la norma ISO 27729. Es totalmente gratuito. Al investigador no le lleva más de un minuto generarlo. Es portable totalmente. Esto quiere decir que sin importar el país en donde te encuentres, sin importar la organización en la que te encuentres, es el mismo ID, es multidisciplinario, no importa tampoco el área de investigación en la que se encuentra el investigador, puede utilizar y generar un Orkid ID. Y se representa, como lo hemos visto, con este URL para su persistencia. Y para poder entender lo que hace Orkid, queremos mostrar este diagrama en donde se muestra ese ciclo virtuoso, ese círculo virtuoso en donde siempre, como les decía, y para Orkid es fundamental, el investigador está al centro de este círculo. Y alrededor están todas esas entidades que van a estar acompañando al investigador durante toda su carrera. Va a estar el employer, la parte de la afiliación. Imaginemos este ejemplo en donde el investigador genera su Orkid ID, se conecta con su universidad, al mismo tiempo la universidad va a poder empujar la afiliación de manera en que el nombre de la universidad 1 va a aparecer de manera homogénea y va a poder ser persistente. Y también va a poder obtener los datos del investigador. Después, este investigador va a solicitar un financiamiento a una entidad financiadora y va a poder compartir sus 16 dígitos de su Orkid ID. Este sistema va a poder también ya empezar a leer otros metadatos que vienen de las demás entidades. Supongamos que este investigador ya le dieron el financiamiento y va a ir a la entidad a la editorial para publicar su artículo. Antes de submitir el artículo, y seguro muchos de ustedes ya lo han visto, se solicita su Orkid ID. Al momento en que el sistema de submisión solicite el Orkid ID, va a poder también leer todos esos metadatos que ya están dentro del registro Orkid y compartir a sí mismo la información en el área de los works o de los trabajos, cumpliendo ese ciclo virtuoso en donde la fuente está agregando datos valiosos, datos que ya son directamente de la institución como fuente, datos completos. Y, bueno, Orkid como tal es ese identificador gratuito, pero como les decía, la parte de la interacción con los sistemas es a través de la API de Orkid. Eso nada más para que se den una idea, que Orkid no nada más es un perfil como muchos pudieran imaginar, sino que va más allá de lo que hace un perfil, sino que va a ser un repositorio de toda esa información de diferentes fuentes. Siguiente, Ana. Y para dar una idea a nivel global en dónde está situado Orkid al día de hoy, podemos ver esta gráfica en cuanto a usuarios Orkid ID registrados. Ya son más de 10.5 millones de Orkids, de investigadores que cuentan con un Orkid ID al día de hoy. Y en cuanto a nuestros miembros, que son los que les digo, nos sustentan, nosotros tenemos ya más de 1,100 miembros. La mayoría, casi el 80%, son universidades alrededor del mundo. Nosotros tenemos presencia en 51 países. Y de estos 1,100 miembros, ya 935 tienen una integración. Y esto quiere decir que ya están aportando a esa infraestructura, dentro del ciclo que vemos, están aportando esa conexión con todo este ecosistema de investigación. Tenemos 23 consorcios. Los consorcios están representados con el color verde. Son los países en donde se encuentran consorcios. Existen diferentes tipos de consorcios, como el que está en Brasil, formado por entidades de gobierno, como SUNCAPE, CBNP. Y Ana nos va a contar un poco más de esa iniciativa. Existen otros que están en Estados Unidos, como el que está lidereado por la organización del IRASIS, en donde se encuentran más de 130 universidades que son miembros de ORCID a través de este tipo de consorcios. Y, bueno, los demás países que están señalados en azul es en donde existe al menos un miembro de ORCID. Y dejo la palabra a Ana. Gracias, Ana. Bueno, yo soy Ana. Tenemos un problema de ambigüedad de nombres en ORCID. Somos dos Anas para la región latinoamericana. Nos compartimos la región. Ana y yo trabajamos juntas ya hace más de cuatro años. Cuatro años. Y yo les cuento. Bueno, yo estoy basada en Brasil. Soy argentina, pero estoy basada en Brasil hace mucho tiempo. Y les voy a comentar un poco sobre la adopción de ORCID en Latinoamérica. Simplemente para decirles que desde el 2015 tenemos miembros en la región. Bien temprano. Hoy tenemos más o menos 700 mil usuarios que tienen un ORCID ID. Tenemos 35 miembros en 7 países en Brasil, en Perú. Está chiquito ahí, pero es el orden en el que se ve. Brasil, Perú, México, Colombia, Chile, Costa Rica y Panamá. Este año estamos muy contentos. Recientemente tuvimos nuestros primeros miembros en Costa Rica y Panamá. Ya voy a hablar también de la membresía en Panamá. Siguiendo un poco la tendencia mundial de lo que mostró Ana, 75% de nuestros miembros en la región latinoamericana son universidades. Y en segundo lugar, y eso es diferente de la tendencia global, el segundo lugar en Latinoamérica es por agencias de gobierno, porque tenemos una, dos, cuatro agencias de gobierno ahora que son miembros de ORCID. Ya les voy a comentar un poquito. Y en términos del número de usuarios con un ORCID ID, bueno, 46% de ellos están en Brasil, seguidos de cerquita por Colombia y México, enseguida Perú, Cuba, Argentina, Chile, etc. O sea, es interesante ver como no necesariamente hay una correlación entre los países donde tenemos un gran número de miembros, y un gran número de usuarios donde tenemos también más miembros. A veces, como por ejemplo en Argentina, mi país, tenemos un volumen interesante de personas interesadas, alrededor de, alrededor de 50.000, si no me equivoco, pero todavía no tenemos ninguna organización que es miembro. En términos de las integraciones, como Ana comentaba, las integraciones son los miembros cuando usan la API de ORCID para hacer esa interconexión entre sus sistemas y los registros de sus investigadores. Del lado izquierdo ustedes ven, tenemos 22 integraciones, podemos ver por país, la mayoría de ellos están en Brasil, seguido de México, Colombia, Perú y Chile. Este número elevado en Brasil es sobre todo porque en Brasil está el consorcio brasileño formado por CAPES, que es la agencia de fomento vinculada al Ministerio de Educación, CNPQ, la agencia de fomento vinculada al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y tenemos a Cielo, cada una de ellas tiene dos integraciones y Cielo tiene cinco integraciones, entonces por eso es que en Brasil hay tantas integraciones. Y por sector, como pueden ver aquí, el primer sector que tiene integraciones son las universidades, en los institutos de investigación, seguidos por las editoriales y en tercer lugar los funders. O sea que aquí también vemos, por ejemplo, que las editoriales son un gran soporte para ORCID en la región, globalmente también, pero en la región en particular en términos de integraciones por Cielo. Esta tabla es muy interesante porque, perdón que hay un error, nos faltó la A aquí, organizaciones, que es muy importante tener usuarios, es muy importante tener miembros y es muy importante tener integraciones, pero más importante todavía yo diría es que esas integraciones sean útiles para el usuario, para el investigador y eso se refleja cuando las universidades, cuando los órganos de gobierno agregan información desde sus sistemas hacia los ORCID de sus investigadores para que ellos no tengan que hacerlo manualmente. Eso es una gran ventaja para los investigadores y aquí podemos ver la lista de nuestros miembros en la región que están agregando información hacia los registros de sus investigadores. Entonces, en la primera columna tienen el nombre de la universidad, el nombre de la organización, en la segunda columna el número de ORCID IDs conectados a sus sistemas, enseguida los IDs, el número de ORCID, de registros de ORCID actualizados con información por esas organizaciones y el número de ORCID IDs actualizados con un ítem de afiliación o con un ítem de works, de trabajos, y entre paréntesis el número de trabajos agregados. Entonces, vean, por ejemplo, en el caso de Redalic, Redalic tiene 77.700 investigadores que se han conectado a su sistema usando su ORCID ID y de esos Redalic ha empujado información desde su sistema hacia los ORCID de estos investigadores que se han autenticado y con eso hay 9.000 registros ORCID que tienen trabajos agregados automáticamente por Redalic y son casi 40.000 ítems de trabajo, o sea, es mucha cantidad de información y en muchos registros ORCID, o sea, eso es muy ventajoso para los investigadores que no tienen que estar llenando esa información manualmente. Enseguida tenemos al CONCITEC que tiene 48, casi 45, perdón, 49.000 investigadores que se han conectado con el CTI VITAI, que es el sistema de currículum nacional. Entonces, esto no es un número, es un número, digamos, oficial de CONCITEC, ¿no? De estos IDs conectados a su sistema de CV y CONCITEC está agregando afiliaciones a los registros de los investigadores. Entonces, típicamente, lo que ellos están haciendo es agregando la calificación de los investigadores que en Perú tienen una calificación en función de su producción, de su senioridad, etc. Y esa calificación, que es una calificación que dura dos años, está siendo agregada hacia los ORCID IDs de los investigadores peruanos e incluso CONCITEC empuja el documento oficial dentro de ORCID, el PDF, con esa calificación. Enseguida tenemos la Universidad Federal de Uberlandia, en Brasil, que también está agregando trabajos desde su repositorio. La Universidad Autónoma de Nuevo León, en México, que está agregando afiliaciones. A los registros ORCID de sus investigadores. La Universidad Nacional Mayor de San Marco, en Perú, que es la primera universidad de las Américas, está también con una linda integración, está empezando con la afiliación, va a seguir con los trabajos de los repositorios. Y también está agregando variantes del nombre, de los investigadores, el país, palabras claves según su propia taxonomía. En fin, están explorando todas las posibilidades de ORCID. Tenemos la Universidad Estadual Paulista, la UNESP en Brasil, que es un miembro antiguo de ORCID, quien integró en su repositorio y está actualizando no solo trabajos, pero también afiliaciones. Y ya agregó 10.500 ítems de trabajos. Y por fin la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que tiene un sistema CRIS interno. ORCID hace parte de ese sistema. Tenemos mucho orgullo de la universidad. Tenemos excelente relación con ellos. Y ellos también están actualizando los ORCID Allis con afiliación y están empezando a empujar trabajos. Entonces, queremos con esto mostrarles la variedad, la heterogeneidad en realidad, de lo que tenemos en el panorama en la región. Bueno, entonces, Ana les va a contar un poco de CENACID, porque es su proyecto, y yo después sigo con los otros. Gracias, Ana. Pues rápidamente, CENACID en Panamá inició su membresía a finales del año pasado, en plena pandemia se hizo toda esta labor. Y es un trabajo muy interesante que está haciendo Panamá. Está creando un sistema CRIS a nivel nacional a través de CENACID. Es el primer miembro de gobierno en Centroamérica y el segundo en general. El primero fue la Universidad Nacional de Costa Rica. Y ellos han hecho todo un esfuerzo masivo de comunicación, lo cual les agradezco porque esto ha hecho que el número de registros, haya aumentado en tan poco tiempo, y lo seguimos haciendo. Seguimos trabajando con ellos en toda esta labor de comunicación a nivel nacional. Y, bueno, aquí ven algunos de los ejemplos como programas de radio. Se hizo todo un lanzamiento en donde se invitó al secretario nacional de CENACID y también a nuestro director ejecutivo. Han hecho una serie de blogs, incluso un artículo en una revista. Y todo esto es para lograr la adopción en el país de ORCID. Y, obviamente, pues, esto da también mucha visibilidad al país como tal. Siguiente, Ana. Gracias. Y, bueno, Ana ya les comentó un poco de Redalik. Redalik es miembro de ORCID desde 2015. Y ellos tienen una gran integración que está sincronizando información con los registros ORCID. Ellos logran estar dentro de esta lista de lo que le llamamos nosotros Search and Link Wizards o busca y enlaza. Hay opción, es una de las opciones, de hecho, la opción sugerida para que el investigador agregue trabajos a su registro ORCID junto con CrossRef, Datasite o Scopus. Está Redalik, que es el único, de hecho, de Latinoamérica que tiene esta opción, esta funcionalidad dentro del registro ORCID, en donde el propio investigador puede irse hasta las bases de datos de Redalik y hacer un claim en todas sus publicaciones para podérselos llevar hasta su registro ORCID y viceversa. También, como pueden ver ahí en la pantalla, los artículos que tiene el investigador en ORCID también pueden ser leídos por el sistema de Redalik. Gracias, Ana. Bueno, les comento de Brasil. Como les decía, tenemos un consorcio que incluye las dos agencias nacionales de gobierno, pero también las 27 agencias regionales. Este consorcio se llama Connecti Brasil, es un proyecto que CAPES lidera. Y ahora lo que tenemos es un desarrollo dentro de CAPES y un desarrollo dentro del CEVELATES, que es el currículo nacional en Brasil, que pertenece a CNPQ. Y con estas dos integraciones, en realidad, tenemos hoy un número bastante elevado de ORCID a iris conectados. O sea, la gente, los usuarios están realmente adoptando ORCID para conectarse a los sistemas del gobierno. Entonces, en CNPQ tenemos 171 mil, más de 171 mil personas que se han conectado con, que han vinculado su ORCID a su LATES, como en el caso de este es mi LATES. Y aquí yo he vinculado mi ORCID. También tengo mi enlace de mi LATES dentro de mi ORCID, que me lleva a mi página LATES. Y en el caso de CAPES, 75 mil personas han optado por entrar al sistema de administración de CAPES, o sea, que es el sistema que un investigador entra para hacer un pedido de beca, para reportar sus actividades, para, por ejemplo, los coordinadores del programa de posgrado, entran ahí también a una plataforma específica para, digamos, reportar los resultados de su equipo, de su departamento, de su programa, perdón. Y aquí les dejo con el enlace a un blog post que escribimos junto con Lori, la directora pasada de ORCID, sobre, bueno, sobre este proyecto, ¿no? Como les comentaba anteriormente, una de las razones por las cuales tenemos tanto éxito en Brasil es también que Cielo hoy tiene cinco integraciones con ORCID, tres de las cuales aparecen aquí. La integración con Dataverse para los datos está en desarrollo. Y también tenemos el repositorio de Cielo 20 años, también es la otra integración. Entonces, pueden ver aquí por el volumen, por la cantidad de ORCID IDs conectados al Scholar One, Cielo tiene un Scholar One, Cielo tiene un OJS, y el OPS, el servidor de preprints de PKP. Y pueden ver también el gran número de personas que se han conectado y que hoy, en realidad no lo muestro acá, pero las 290 revistas de Cielo Brasil recolectan el ORCID y hacen el display en los artículos. Esto porque, como ven en la parte derecha de la pantalla, ORCID hace parte de los criterios políticos y procedimientos para la indexación y que la revista quede, se me escapó la palabra ahora, y que la revista sigue en la colección, hay una serie de criterios que involucran a ORCID en ese sentido. En el caso de CONCITEC en Perú, Perú tiene un proyecto de un crisis nacional, un sistema crisis nacional financiado por el Banco Mundial, es un proyecto muy lindo, del cual surgió también un artículo científico en el cual está mencionado ORCID como elemento importante en ese sistema, y estamos trabajando juntos con CONCITEC desde hace bastante tiempo, CONCITEC es miembro desde el 2015, y hoy CONCITEC tiene interoperabilidad con el sistema, el sistema de currículum nacional tiene interoperabilidad total con ORCID, de modo que los investigadores logran importar y exportar sus publicaciones desde ORCID hasta la plataforma nacional, y también van a desarrollar nuevamente la integración con el repositorio nacional, con Alicia. Otra cosa importante, como les comenté, es que CONCITEC está agregando la calificación de los investigadores dentro de los registros. Bueno, los queríamos dejar con un poco, digamos, los éxitos y los obstáculos que tenemos en la región. Lo que vemos a lo largo de todos estos años trabajando en la región es que la interoperabilidad con ORCID en la región depende hoy de personas y organizaciones visionarias, en el sentido de gente que está participando de congresos internacionales, eventos como Pidapalooza, y está, digamos, y es sensible a la cuestión de los PIDs, de una interoperabilidad y de una participación de esos países a nivel global a través de la interoperabilidad de sus sistemas, ¿no? Entonces hay un entendimiento de que un sistema cerrado dentro de una universidad no se comunica con ningún otro y por lo tanto hay toda una serie de cosas que se están perdiendo ahí. Lo que vemos también es una gran adopción por parte de los investigadores, o sea, mucha gente, muchos investigadores tienen su ORCID, hasta porque muchos de ellos publican en revistas internacionales que hoy tienen ORCID como un estándar, pero lo que vemos es relativamente pocas organizaciones comprometidas, de hecho, con, bueno, con el proyecto de ORCID y con las integraciones, con el hecho realmente de poder empujar información hacia dentro de los registros y beneficiar a toda la comunidad con esa información. Lo que vemos muchas veces es que las universidades quieren ser miembro y quieren sacar información del sistema, pero no quieren aportar. También observamos que las iniciativas de desarrollo de sistemas interoperables basados en PIDs son aún incipientes en la región, como les decía, o sea, depende de una persona o un equipo de personas que está, digamos, enterado de lo que está pasando, que participa de congresos y, bueno, que participa de discusiones de ese tipo. También lo que vemos, y eso es un, digamos, yo diría que tal vez sea el mayor obstáculo, es que pocos países han adoptado políticas claras de adopción de estándares internacionales, PIDs y otros, en términos de información de investigación. Algunos lo tienen, como el caso de Perú, como el caso de Brasil. Algunos lo tienen, pero no han podido empezar a implementar. Todavía, en todo caso, vemos que eso está empezando. Estamos viendo que los gobiernos están entendiendo la necesidad de tener sistemas que se comuniquen entre ellos y que también tengan un alcance internacional. Entonces, lo más importante, es fundamental tener el apoyo de las agencias gubernamentales para que las organizaciones implementen ORCID a nivel país. Ese es el gran aprendizaje, digamos, de todo lo que hacemos, ¿no? Muchísimas gracias. Los dejo con Ana para sus palabras finales y estamos a disposición de ustedes para, bueno, lo que necesiten. Muchas gracias a todos. Como dice Ana, aquí tienen algunos links para ya se ayuda o para contactarnos. Espero que les haya apoyado esta información. Y sin más preámbulos, yo no hay mucho tiempo, pero los dejamos con María. Muchas gracias a todos. Para cualquier información adicional, quedamos Ana y yo a sus órdenes. Gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Gracias a todos. Buenas tardes. Listo. Y, bueno, no me voy a extender.